¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Golora del Trabajo! ¡De la ciudadanía y la ciudadanía! ¡Golora del Trabajo! ¡De la ciudadanía y la ciudadanía! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes a la Bici! ¡Buenas tardes a la Bici! Bienvenidos a este show de campeón a lucha libre de la semana número 8 nuestro dado show es adelante en estos resultados que sea nuestra nueva casa de Barcelona porque hoy este show va a ser un año después y un cambio real que va a tener la semana en la lucha libre de esta luta pero antes de que os hagan el show de hoy sé que es una persona especial sé que la gente de Barcelona aquí que no nos ha visto en un show de mucha vida de la semana así que dejadme que os introduzca de toda la mañana esto lo hacemos aquí la lucha libre y el progreso que tiene mucho tiempo de formación y mis muchachos de casa quizá no sé está muy bien en el mercado por lo tanto es una obligación por estar tan agradecidos que no metéis a su casa de ningún otro lado y que si estáis igual de locos que vosotros queréis darle un invento que os contactéis con la resolución de lucha libre de Barcelona y yo os informarán y yo os informarán hasta la década para que os introducáis en esta altura de la lucha libre de Barcelona aunque esto sea de nuestra religión aquí esto es un espectáculo en el que vosotros sois los protagonistas y vosotros decidís quién está arriba quién está arriba quién está arriba quién está arriba a suerte de todo esto por lo cual damos un poquito de comida ahora salen y salen y salen ¡Gracias! 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 He hablado de recibir tu propiedades y el motivo por por lo que yo estoy aquí a menos de eso porque la última temporada de los chiles de Barcelona que acabó y casi menos de los dalsas o a vuestra final conmigo, en el contacto, a Trenxer, que me ofrecia, con mi bienvenida, en la final del número uno, con el Campeonato de Saludos de Lucha Internacional. Y rimando esta toda la vida, que es gracioso, para mí, estos últimos días, he destacado de decir en redes sociales que para él es un día más, pero para mí es el día más importante de mí, ¿verdad? ¿Os tienen razón? ¿Os han sido más importante de vivir? Porque para todos nosotros, que nos esforzamos, porque esto, y a muchos niveles de París, y a muchos niveles de los otros delante, no es bueno darles que los refugía, jugando con puntares de tribunares, una de la mitad de la otra, sin hacer nada para vencerlo. Pero no, los hombros, pero lo que hemos de trabajar aquí, y, efectivamente, es el día más importante de mi vida, porque voy a demostrar amor a cada oportunidad de la tienda que han recibido. Cada una de esas oportunidades que nos han recibido, como luchadores que están ganando contores aquí, como el enganche medio, luchadores como Capitúa, luchadores como Crisín del Estay, luchadores como Marcino Sánchez, o luchadores como Belón, y Los Iñérex. Hoy se va a repetir a dos años territoriales, porque hoy voy aquí con el campeonato absoluto de lucho de la palabra. Estas doce puertas, estos monopostes, son divididas por millones de millones de dólares de oportunidad y le da mi madre para entrar a los ojos y decirle, mamá, el motivo por el que ahora vivo a 1.200 kilómetros de vosotros, de Mores, por ser campeón de este sitio. Hoy, aquí, cuando se va a suelta por las mías de cabeza, el mío va a peor, le doy un cambio en parte italiana, pero a lo mejor de las mujeres, te he dado cuenta de que no hay mucho que nada, porque yo creo que no existe de forma propia. Mi nombre es Gabriel Ibris. Yo soy Anitta Especial de la Palencia y hoy, cuando venga aquí, seré el campeonato absoluto de lucho de la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!